Nosotros en este momento estamos en lo que se llama periodo interbrote. Nosotros en la Argentina tuvimos uno de los brotes más importantes que se haya registrado hasta el momento, con más de 56.000 casos en todo el país. Una de las provincias afectadas fue San Juan, que por primera vez en su historia tuvo un brote consistente en 95, aproximadamente 95, entre 95 y 98 casos autóctonos. Sin embargo, el mosquito que transmite la enfermedad ha empezado a expandir su área de influencia y su adaptación a un montón de provincias del país. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que nosotros no nos damos cuenta de que el creador está en nuestra propia vivienda y es el mosquito prolifera dentro de nuestra vivienda. Todos los equipos de salud relacionados con las áreas sanitarias que se vieron involucradas salieron a la calle a trabajar en el tema de la prevención y aparte en el tema del control del brote. Mucha gente tiene plantitas enraizando en agua. Es donde mayor cantidad de criaderos nosotros hemos encontrado cuando salimos a la calle, cuando buscábamos criaderos en los domicilios de la gente que presentaba la enfermedad. El mosquito que transmite el dengue, la Aedes aegypti, es un mosquito que es de hábito diurno, sin embargo es fotofóbico, o sea, los rayos del sol directos le molestan. Entonces va a buscar lugares sombríos y templados que están dentro de la vivienda. Los síntomas típicos de dengue generalmente empiezan con fiebre súbita, cefalea y dolor retroocular. Después empiezan a aparecer dolores articulares, dolores musculares, puede aparecer rash, es decir, un exantema como una urticaria. En algunos casos puede aparecer vómito, dolor abdominal, diarrea. ¿Cuál era el síntoma común al COVID? Era la fiebre, pero no se manifiesta tos, por ejemplo, con el dengue.